J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Puntialerta, Puntialerta Abel Nina, 2019 Abel Nina J, D, B, se te abren las puertas Puntialerta, Puntialerta 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 A ver Nino. A ver Nino, a ver Nino, a ver Nino.